¿Qué es el marco normativo? Como la recuperación de barrios centrales, todo este tipo de mecanismos que permiten ir a la parte del desarrollo urbano, de cómo va la ciudad, van a permitir una mejor gestión del territorio. Y todos esos mecanismos tienen algo en común, todos involucran ineludiblemente la participación de la sociedad. No se puede dejar al ciudadano de fuera porque finalmente es el ciudadano, parte fundamental que hace y construye la ciudad.